La segunda carrera de distancia, 600 metros, Pico abierto el número 8, Caico estira, cuerpo de ventaja lo va a seguir por dentro el número 6, Riguar Avenue, junto con ellos lo hace el número 5, Diego C, más adentro lo hace el número 2, Cocoa abierto el número 8, Caico corre con medio cuerpo de ventaja sobre el número 6, Riguar Avenue que lo sigue por dentro, la tercera ubicación queda el número 5, Diego C, siempre el número 8, Caico corre con un cuerpo de ventaja sobre el número 6, Riguar Avenue que lo sigue por los palos, siempre el número 8, Caico, cuerpo y medio de ventaja, se va a imponer el tercer número 8, Caico y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.